Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o venderlas vuestras, podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento. Es una página web fiable y bastante rápida. He comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Ya llegó Food Verde, lo tenemos aquí. Aquí estáis viendo el primer equipo que van a sacar, ¿vale? Va a haber dos equipos y en el primero tenemos jugadorazos, como por ejemplo Saint Maximining, tenemos a Lozano. Y como veis, la característica principal de este Food Verde es que han añadido nuevos skillers, por así decirlo, porque le han puesto 5 de skills a algunos jugadores y luego 5 de pierna mala a otros jugadores. Como por ejemplo, Griezmann, que ahora mismo tiene 5 de pierna mala con esta carta Food Verde, o sea, es brutal. Claro, tenemos nuevos skillers. ¿Cuál va a ser nuestro primer skiller de este Food Verde? Pues va a ser Irving Lozano, que aquí lo tenéis, ¿vale? 97 de ritmo, 84 de tiro, 90 de regate, 5 de filigranas, brutal. Me ha costado unas 173.000 monedas. Y vamos a ver sus atributos que no los he visto todavía. Miran, madre mía, 98 de agilidad, 89 de resistencia. Está bastante bien para este jugador, para un skiller que lo vamos a utilizar muchísimo. Me viene eso genial. Y este año creo que no he probado todavía Lozano y ahora que tiene 5 de skills, mira, además nació en mi año, un grande Lozano. Tengo muchas ganas de probarlo y, por cierto, decidme en los comentarios qué skiller queréis ver, ¿vale? Aparte de este Lozano. Tenemos jugadores como Hazard, Seymaximinen, que es una carta chetadísima y muchos más. Así que en los comentarios dejadme cuál queréis ver en el canal. Pero antes de enseñaros el equipo, os quiero enseñar mi icono swap. Ya conseguí todas mis fichas y os voy a enseñar qué icono me tocó en los swap. Vale, chicos, tenemos sobre de icono. Madre mía, no sé cuándo veréis esto, pero espero que me toque un icono en condiciones. No voy a hacer escondite, le voy a dar tal cual. Yo de verdad solo me... O sea, yo me conformo con un icono que pueda meter en mi equipo que sea utilizable, ¿vale? No pido nada más y le damos. Madre mía, se viene, por favor. Algo que pueda utilizar, por Dios. Vamos, por Dios. ¿Vale? 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 ¿Dibujo? Sin problema. Te lo compro. Te lo compro. Brutal. Brutal el icono, chicos. Brutal. Y sí, bien. Me encanta. La hostia, ¿no? Lo hice en el pasado. Los icons swap pasados. Increíble, o sea, lo firmo. Espectacular. Es un win. Es un win. No es una F para mí, es un win. Bueno, chicos, pues ya habéis visto qué icono me ha tocado. La verdad, no me puedo quejar. No me lo hice en su día este 100. Y ya lo tenemos aquí en este equipo. Lo tenemos aquí con Lozano. Y también, bueno, tenemos aquí a Corona. 5 y 5. O sea, es brutal este Corona. Qué lástima que ya no lo hicieran en la 3 ni nada. Pero bueno, ahí lo tenemos junto a Lozano. Los únicos skillers mexicanos. Si no me equivoco, actualmente solo hay estos dos. Y bueno, tenemos aquí también esta carta de Carlitos Vela. Que bueno, me la hice ya hace tiempo. Dos de pierna mala. Un poco Efe. Pero bueno, lo tenemos por aquí. Y aquí para acompañar a todos estos. Para que de química, básicamente, tenemos aquí a Bess y Kono, que lo dieron cedido. Y nada, vamos a probar a Lozano. Primer partido que vamos a utilizar a Lozano. A ver qué tal. Sinceramente, para los que utilicéis la 6-3 y demás, puede ser un jugador bastante bueno. Bastante aceptable. Para la banda derecha. Y ojo. Lo podemos tener ahí con Cristiano Ronaldo. Con Douglas Costa. Madre mía, eh. La serie A como se pone con las skills. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a ver qué tal. Esperamos, esperamos. Uy, qué rápido, ¿no? Me gusta. Ay, qué mal hizo la ruleta. Bueno, está jugando la vida. Vamos. Esperate. Vale, aguanta, aguanta, aguanta. Que viene, que viene. Eso es. Vamos, golazo. Ay, tío, vaya parado. Qué bien. Eh, sigue, 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 sigue. El golazo de Lozano. De 100. Bueno, a menos. Falta, tío. Otra falta más. Joder. Vamos. No, tío. Bueno, chicos, acaba el partido. La verdad que horrible este partido. Lo olvidamos y vamos a por otro. Bueno, chicos, nos cambiamos de camiseta y también de equipo. Tenemos ahora a Cristiano Ronaldo y a Douglas Costa. Los he puesto porque, joder, yo creo que nos va a ir bastante mejor. Venga, va, Lozano, joder. Confío en ti. No, te creo, tío. Vamos. Márcalo al menos, hombre. Vamos. Buah, tío. Hubiera sido brutal, eh. Se sale un poco más con el portero. Espérate, 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 espérate. No, lo habéis visto. Ha ido a por él. Ha ido a por él directamente. Pero, ¿qué hace? De verdad, lo mío con los penaltis es para estudiarlo. No, no te lo puedo creer. No te puedo creer que hayas fallado eso, tío. Qué bien. Vamos. Algo más, algo más, algo más. Claro, es que algo más no se puede, tío. Golazo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vámonos, Lozano, sí, señor. Qué golazo, qué golazo, qué golazo. No, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero se ha tirado, tío. No me jodas, por favor. ¿Qué es eso? No me puedes hacer eso, tío. Venga, pasecito, porque me estaba cabreando, porque me está haciendo un montón de faltas y demás, porque le vamos a empatar el partido, porque me está poniendo muy nervioso. Vaya regalo. Vamos. Vamos. Ya está, gol. Vala. 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 Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. No, no, madre mía. Me estaba... Se sentía presión en el pecho, ¿vale? Pero, madre mía. No sé si debería haber tirado de primera, si hubiera quedado algo mejor el gol, pero no sé. He intentado que hiciera una chilena, algo más así chulo. A ver, no está mal. Nos hemos ido del portero. De una manera bastante deliciosa, no me digáis que no. No, qué liada, tío. Para acabar, madre mía, lamentable. Ganamos el partido 3-4. Tres goles de Irving Lozano. No está mal. El último gol está chulo. Chicos, yo utilizo dos programas para grabar el audio. Pues bien, ninguno de ellos ha grabado el audio del siguiente partido. O sea, majestuoso. Bien, pues aquí tenéis el resumen de este partido, que la verdad que está bastante bien. Y ojo porque empezamos aquí. Pase de Corona. Waka Waka de Lozano. Y aquí intento irme del portero, pero bueno, conseguimos marcar gol. No puedo irme bien del portero. Empezamos ganando 1-0. Aquí el rival tiene una gran jugada con Del Piero. Marca el 1-1. Luego aquí tenemos una falta. Quiero probar ahí a Lozano, pero las faltas de verdad no se me dan nada bien este año. Y bueno, se quedaba el tiro un poco lamentable. Aquí, gran jugada del rival. Pasecito que me como bien. Riquito también. 2-1. Digo, venga Lozano, tenemos que hacer skills aquí sacando de centro. Venga, ruleta. Qué buena, qué bonito lo hacen. Y Marocos poco chutamos, probamos el tiro lejano. Pero este año los tiros lejanos es que no van nada bien. Aquí tenemos, la verdad, muchísima suerte. Nos quedamos aquí con Cristiano Ronaldo frente al portero. Ahí está, ball roll. Y igual la punta está de pararla, eh. El defensa, o sea, me hubiera enojado un pelín. Balón para Sancho, que lo saqué luego ahí en la prórroga. Balón para Lozano. ¿Qué va a hacer Lozano? Pues, atención, qué bonito lo hace Lozano. Y mirad aquí, por favor, nuevo regate de Lozano. O sea, es espectacular este gol. Le da, hace un sombrero, le da en la cabeza. No sé, es una cosa muy extraña que luego veréis. Golazo, sin duda, nuevo regate. Para FIFA 21, increíble, grande Lozano. Y aquí tenemos a Lozano. No sé qué es esto de Sien. Pues mira, si hubiera rematado bien, hubiera sido hasta un golazo incluso. ¿Quién sabe? Última jugada prácticamente del partido. Esa jugada me encanta, de verdad. Cola de vaca, mirad aquí. Qué golazo de Lozano para acabar el partido. El 4-2 definitivo. Qué golazo de Irving Lozano. En serio, espectacular. Gran partido este. Una lástima que no tenga grabado el audio, de verdad. Ahí con mi reacción porque os hubiera molado muchísimo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y mirad aquí lo que decía, ¿vale? Hace el sombrero y le golpea en la cabeza, básicamente. Le golpea en la cabeza. Y eso hace que consigamos irnos del defensa. Y luego, pues bueno, chutar ahí a placer. Aquí lo veis de nuevo. O sea, la verdad que al final queda bastante gracioso el gol. Y bueno, un gran partido. Mira chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios quién de vosotros tiene a este Lozano. Si lo vais a probar. La verdad que está bastante barato. Y para una serie A viene bastante bien. Aunque ya digo que me ha decepcionado un poco. Me lo esperaba algo mejor. Me ha recordado en algunos momentos a Cuarisma. Pero bueno, igualmente me parece un buen jugador. Ahí con 5 de skills. Aunque ya digo, me falta algo de fuerza, ¿no? Para este Lozano. Y nada chicos, espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios qué jugadores queréis ver del footper de bien en el canal. Y nada, yo me despido. Me voy. Adiós. ¡Suscríbete al canal!